¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Les habla Antonio Sánchez y quisiera mandar unas palabras de felicitación para mi amigo y mi hermano, el gran Miguel Zenón, por el doctorado que se le está otorgando en la Universidad del Sagrado Corazón. Miguel siempre ha sido una fuente de inspiración constante, no solo para todos los músicos latinoamericanos, sino para músicos de todos lados del mundo. Porque Miguel tiene una ética de trabajo insuperable, un talento impresionante y además de ser un gran músico, es un gran docente que se ha dedicado también mucho a impartir conocimiento y experiencias por todos lados. Y eso ha sido valiosísimo para los jóvenes que están empezando a tocar y a hacer música ahora. Así es que, Miguel, te felicito muchísimo. Nadie se lo merece más que tú. Y les mando un fuerte abrazo a todos los presentes. Muchas gracias. Miguel, muchas felicidades. Deseo que disfrutes este merecido reconocimiento a tu trayectoria y aportación. Eres un ejemplo a seguir. Te admiramos. Y que la pases bien, que lo disfrutes. Muchas felicidades, abrazos y te veo pronto. Cuídate. Mensaje para mi hermano Miguel. Miguel, qué alegría siento de enterarme de este gran reconocimiento que te está otorgando la Universidad del Sagrado Corazón con este doctorado honorario. verdaderamente sabes que me siento bien orgulloso, bien orgulloso de siempre lo he estado. Te mereces eso y mucho más. No solamente por el gran talento que tienes, sino también por la excepcional ética de trabajo que siempre has tenido, que yo he sido testigo. Te quiero mucho, hermano. Querido Miguel, es Danilo Pérez para mandarte mis felicitaciones por este importante reconocimiento y distinción que hoy estás recibiendo. Nuestra relación ha sido muy inspiradora todos estos años y no sabes lo emocionado que hoy me siento en enterarme de esta noticia. Soy testigo de tu gran calidad humana, dedicación y esfuerzo combinado con gran pasión para cultivar tu talento. Eres un gran ejemplo de que muchos sueños se pueden lograr cuando se trabaja con amor, disciplina y constancia. Estoy muy orgulloso de ti, hermano. Así que, bueno, Patricia, Daniela, Carolina y Danilo Andrés te mandan sus felicidades también. Y decimos que de hoy en adelante vas a ser doctor Miguel Zenón. Me uno a todas las personas que felicitan a Miguel en el día de hoy por este tan merecido homenaje y celebración de su carrera artística. Miguel no solo es un gran músico, sino que es un gran ser humano y maestro y nunca se ha olvidado de dónde viene. Siempre ha venido a ayudar con todo lo que puede y además de eso es el Papa de Elena, que es una de mis sobrinas putativas. Y nada, lo quiero felicitar con todo el corazón y darle las gracias a nombre de todos los músicos porque que Miguel exista es algo increíble. Felicidades. Saludos, Miguel Zenón, mi querido amigo y hermano. Muchas felicidades por este gran logro y este merecidísimo reconocimiento en tu país, en tu patria, que es la mía también. Así que tú sabes que mi admiración en lo musical siempre ha sido de toda la vida, pero más que nada tu forma de ser, mi hermano. Qué gran ser humano eres. Eso es mucho mejor que nada, ¿verdad? En este mundo hay muchos buenos músicos, pero seres humanos como tú, muy poco. Así que yo estoy muy contento por ti y por mí también porque es bueno tener un doctor cerca. Y ahora mismo yo tengo COVID. Así que siempre es bueno tener un buen doctor que te pueda tocar una linda melodía como las tocas tú. Así que te quiero mucho, mi hermano. Oye, mi hermano. Muchísimas felicidades, mi amigo, por este honorario doctorado. Es un gran honor para ti y no puedo pensar de nadie que merece esto más que tú. Y, mano, me gustaría decir que ha sido un gran privilegio de tocar con ti y conozco con ti, 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 conozco con ti. No solo eres un gran músico, conozco con ti, pero eres un gran educador, y solo un gran ser humano. Oye, ¿qué más puedo decir? Estoy esperando por tocar muchos, muchos años con ti. Y, en vez de nuevo, congratulations, mi amigo. Miguel, saludos a todos. Buenas noches. Me siento culpable de no estar presente, pero a la misma vez es un gran honor poder aportar con unas palabras en un momento tan especial. Para mí, Miguel Serón es un genio musical, probablemente uno de los más importantes de estos tiempos. Bueno, su entendimiento y voz musical son únicos. Básicamente, legó el instrumento a un nivel sin paralelo gracias a una increíble dedicación, su sonido, su ejecución en el instrumento y una obra que tiene que estudiar a nivel global. Su música es arte y es estudiado a nivel global. Es una música increíble. Y bueno, recuerdo que la intensidad de trabajar juntos, la intensidad de trabajar con él eleva el talento de cualquiera a niveles no comunes. Te obliga a desarrollarte y si la presión es dura, pero a la misma vez no hay mejor sensación de logro. Es increíble y pues una particularidad que siempre me acordé era de su forma de explicar su música y su objetivo. Es un conocimiento increíble y él es guía y logra hacer que el proceso parezca sencillo cuando nada es sencillo en el mundo de Miguel Serón. Así que es un honor y mano, gracias por la confianza musical, por la oportunidad y por seguir creando toda esa música que nos inspira a seguir encaminándonos en esa búsqueda de grandeza musical y muchísimas felicidades a ti hoy y siempre. Por esos logros y reconocimientos que sé que continuarán. Así que un gran abrazo a todos. Felicidades, Miguel. Brother, quiero desearte muchas felicidades por tus logros en tu carrera y también en tu vida. Estamos súper orgullosos de ti, hermano, y te deseamos que sigas cosechando muchos éxitos más y nada, que Dios te siga bendiciendo y te queremos mucho. Está bien y sigue para adelante, papá, que ese Grammy ya mismo viene por ahí.